Otra buena noticia que hemos tenido esta semana fue la de que finalmente, prácticamente está aprobada la elección de gobernadores regionales y la ley de traspaso de competencias a las regiones. Dos proyectos distintos que ingresaron por cámaras distintas, una por el Senado, otra por la Cámara de Diputados, pero que finalmente pudieron converger en un solo trámite. ¿Dónde estuvo la única discrepancia? Prácticamente en que finalmente se discutía si la elección de los consejeros regionales iba a ser empatada con la siguiente elección, el año 2020, de los gobernadores regionales o se dejaba para cuando corresponde en el mandato a la reciente elección por cuatro años. Bueno, la lógica, y todos opinamos, o la gran mayoría opinó eso, a diferencia de lo que pretendía el Ejecutivo, que era empatar en este proceso, hacer elección de gobernadores regionales, junto con los consejeros regionales, pero eso era quitarle un año a una elección que recientemente se hizo, donde los consejeros ni siquiera todavía asumen. O sea, eso era cambiar las reglas del juego a nuestra manera de ver, era decirle a la ciudadanía ustedes eligieron a estas personas por cuatro años, pero ahora resulta que vamos a modificar la ley y le vamos a quitar un año y la vamos a dejar en tres. Yo creo que eso no era posible. No se puede jugar con las reglas del juego de la democracia, de tal manera que los que argumentamos y defendimos la tesis de que deberían cumplir su periodo de cuatro años, significa entonces que el gobierno tuvo que modificar esto, allanarse a que el año 2020 vamos a tener elección de gobernadores regionales y el 21 vamos a volver a tener entonces elecciones de Presidente de la República, senadores, diputados, consejeros regionales, pero esta vez sí van a ser llamados por tres años. Ese es el acuerdo y eso es lo que se tiene que aprobar ahora en Comisión Mixta, seguramente la próxima semana y con eso ya se termina absolutamente el trámite en donde vamos a tener gobernadores regionales electos, un acuerdo para poder hacer una elección conjunta entre el gobernador regional y los consejeros regionales y la fecha va a ser la subsiguiente elección presidencial y de gobernadores regionales y por otro lado vamos a tener una ley de traspaso de competencia que ha mejorado un poco después de lo que ocurrió entre el primer y el segundo trámite. Debo decir que este es un tremendo avance, era un compromiso del gobierno de la Presidenta Bachelet de que los intendentes, que es la autoridad más importante de una región, pueda ser elegida por la ciudadanía y eso es lo que hemos logrado. Eso ya no está en discusión, de tal manera que lo que se va a ver en la Comisión Mixta la próxima semana es solamente el detalle que faltó resolver porque hubo discrepancia con lo que venía del Senado y con la posición del gobierno, de tal manera que allanado eso ya la próxima semana se tiene que despachar definitivamente este proyecto que yo creo que va a ser uno de los más relevantes. Recordemos que la autoridad más importante en una comuna es el alcalde con el Consejo Municipal y en cada una de las regiones sin lugar a duda la autoridad más importante es el gobernador regional y el Consejo Regional que ahora está siendo normalizado con lo que discutimos la semana que está terminando y se va a finiquitar en la próxima semana.